Yo nací en otros lugares, yo nací en otros lugares, yo también compongo y canto y le agradezco a mi madre, y le agradezco a mi madre que me crió en medio de su llanto para que hoy sea de los grandes compadre Hernando Marín, yo quisiera que en este programa tan importante usted le contara a nuestra gente, a los amantes de la música vallenata cómo fue nuestro encuentro Bueno compadre, yo pienso que el encuentro de nosotros fue como el encuentro de una letra de canciones porque yo soñaba con ser compositor, allá en el pueblo, en mi pueblo en el Tablazo yo oía sus canciones y yo decía yo tengo que ser amigo de ese señor tengo que ser amigo de Sergio Moya porque la letra de sus canciones reflejaban su verdadero sentimiento y yo creo que tengo su propio sentimiento, eso me llevó a buscarlo y fue así como en el festival del retorno en Fonseca cuando supe que usted iba para el festival del retorno, yo me fui del Tablazo para el retorno y cuando lo vi subido en la tarima, yo me subí por encima de la policía y de todos los que estaban allí y me le paré delante y le dije, acuérdese, usted es Sergio Moya y me dijo, y usted es Hernando Marín y nos abrazamos, esa fue la forma como Sergio y yo nos conocimos nadie nos presentó yo preguntaba por él y a él le decían que había un muchacho en el Tablazo que era compositor que quería conocerlo al verme, inmediatamente me dijo, usted es Hernando Marín yo le dije, usted es Sergio Moya ahí comenzó una de las amistades más bonitas de la gente que pertenece al folclore como somos mi compadre Sergio y yo bueno, precisamente cuando yo llegué a Fonseca invitado por la junta del festival del retorno muchos amigos me estaban comentando que había un muchacho llamado Hernando Marín que me estaba solicitando con mucha insistencia desde antes de llegar yo entonces me lo pintaron más o menos como era y yo, por eso fue que cuando él subió a la tarima donde yo estaba haciendo desgurado ese día eso fue por allá en el año 73, 74 sí, eso fue por allá, entre el 70 y 72 por ahí sí entonces yo lo identifique inmediatamente por las señas que me habían dado yo sabía que había un muchacho buscándome y como dice mi compadre ahí comenzó una de las más grandes amistades que hay quizá en el folclore de Mato bueno, para mí es inmensamente placentero encontrarme de nuevo aquí en San Juan del Cesar y precisamente en la casa en donde está el kiosco parrandero de José Parodi Daza nuestro gran amigo en donde se protagonizaron donde se llevaron a cabo muchas parrandas del trío de oro de la década de los años 70 en adelante pero yo quiero que sea el propio amigo José Parodi que le cuente a los televidentes de la época de cómo se hacían aquellas parrandas cómo se hacían aquellas contiendas musicales en compañía también de Dora Zúñiga que se aguantó muchas pernicias de nosotros en las parrandas durante muchos días yo quiero que José Parodi les cuente a los televidentes cómo eran esas parrandas fue por allá en el año de 1974 cuando conocí a este gran amigo y compositor del folclore más bello de nuestra región como es el folclore vallegato Sergio Moya llegó a esta casa de mi propiedad y a este kiosco parrandero traído por el compositor Hernando Marín que una vez manifestó haber conocido a Sergio en Valledupar y que era un eminente compositor que ya traía canciones de mucha trayectoria como La Celosa El Contrabandista y muchas otras más porque Moya tiene pues después continuamos en el mismo año 74 aquí con las parrandas ya cada día se fueron haciendo más grandes aquí llegaban muchos muchachos aficionados a la música compositores pero que nunca se habían atrevido a manifestar una de sus composiciones entre ellos fue que lo teníamos como cantante en un conjunto de planta que yo tenía aquí en San Juan del Cesar y que parrandábamos en este kiosco cada vez que venía Moya venía Marín venía Máxima Móvil llegaba por aquí Roberto Calderón José Urbina y ellos empezaron cuando eso fueron semilleros de este kiosco Roberto Calderón Juancho Roy aquí fue donde se dio a conocer por primera vez Juancho Roy en una actuación que hizo delante de Isaac Don Durán de Luis Fernando Morales gente de la radio y de otro locutor famoso también que tuvo radio Guatapurí los cuales se encargaban pues de buscar que la persona buscarle la promoción al artista bueno yo vivía en el barrio Sicarare en la década del 70 y tenía que pasar por el barrio del Carmen para ir a Caracol donde trabajaba y en una de esas pasadas me tropecé con varios amigos y entre ellos estaba Sergio Moya a quien le acababan de grabar la cacería que le acababa de grabar Alberto Pacheco ahí iniciamos nuestra amistad y ahí siguió mostrándome sus obras el contrabandista y muchos temas que fueron grabados por los conjuntos vallenatos y las orquestas extranjeras bueno como se trata de mostrar a los personajes que han tenido mucho que ver con mi vida artística mis parrandas y mis anécdotas aquí tenemos en el kiosco parrandero de José Paroy en San Juan de Cesar a otro personaje que ha sido un protagonista importante en esa vida artística nuestra que es Máximo Novil el autor de La Mujer Conforme del firme de La Vecina y otros cantos que han tenido mucha trascendencia dentro del ámbito de la música vallenata Sí querido yo soy Máximo creo que uno de los amigos que han dado es Macos Sergio Moye Molina mi buen amigo como antes lo he dicho en varias entrevistas que es Sergio Moye Molina el amigo que yo no tengo una queja por eso le digo mi amigo magnánimo es que en el recorrido de nuestro arte musical siempre se ven las cosas por ejemplo de la pequeña o grande ofensa entre los colegas mientras que yo de Sergio Moye no tengo sino el mismo concepto una gran persona tan buena en la calle como en su casa su compañera Juanita Fula toda una mujer una mujer muy inmensa una mujer bien enseñada bien adiestrada a esto de la gente que se admira donde Sergio Moye a parrandear con todo el respeto que tanto él como su señora se merece Sergio Moye compositor de muchas líneas de muchas líneas lo digo así porque en épocas de nosotros cuando digo así que la canción que lo caracteriza él como un himno es La Celosa canción esta que ha sido grabada creo que por una vieja agrupación me contenta eso porque deja dicho y confirmo en esta entrevista que Sergio Moye es uno de los compositores grandes porque quien hace una canción que es la grave en vieja agrupación que deja dicho que es un gran compositor Fernando Marín mi buen amigo también en él era la reyesa la pequeña reyesa que llevando la fondo no era que nosotros peleábamos sino que semanalmente cada quien hace una canción entonces si yo hacía bueno entonces Sergio hacía otra y la quería hacer mejor y Marín quería hacer el superior entonces eso fue lo que hubo pero un tú a tú de Sergio conmigo nunca el asunto mi era con Marín nosotros dos que hubo ocasiones en que Sergio dijo vea déjense de eso que eso les hace porque queríamos seguir cuando el firme y el cuando el firme y otra canción que me hizo Marín por ahí los amigos tuvieron que ver con eso y nos dejamos nos dejamos eso ahora somos unos buenos amigos y ya todo eso pasó y gracias a Piedad Latina seguimos siendo los mismos amigos el trío de oro fue pienso yo que una pellizcada que le pegó el folclor a Beto Zabaleta cuando nos reunió los tres en un mismo disco y se le ocurrió decir que nosotros éramos el trío de oro Sergio Moya Molina Máximo y mi persona porque siempre en las parrandas estábamos juntos en una especie de controversia de rivalidad mutua que yo hacía una canción y si mi compadre la oía hoy ya él mañana tenía una en respuesta a veces Máximo Móvil hacía lo mismo y yo no me quedaba atrás entonces cada vez que nos encontrábamos estrenábamos una o dos o más canciones y había esa rivalidad y esa situación nos obligaba a estar cerca de la poesía más cerca de la poesía razón que no le asiste a la mayoría de los compositores de ahora ¿de qué recuerda Maestro de ese día? bueno ha traído mi compadre a la memoria ahora un recuerdo muy bonito porque precisamente como él dice existía de los otros una rivalidad que era una rivalidad muy cordial por cierto dentro de la más grande amistad era cierto cuando mi compadre hacía una canción yo quería hacer una que fuera mejor que hacen y cuando yo hacía una entonces Máximo también en la próxima parranda seguramente que estrenaba una canción pues que quería que fuera superior a la mía y todos estábamos en ese plan y como dice mi compadre también eso nos dio base a que por ese motivo nacieran muchas canciones nos dio pues más fuerza para producir canciones y por eso nos mantuvimos tanto tiempo pues en los primeros lugares fueron tantas las canciones que esta gente hizo y que se estrenaron en este kiosco porque este kiosco era prácticamente un escenario donde se exhibían las canciones inéditas no había el egoísmo de nadie de que si una canción por cualquier circunstancia no le gustaba cualquier expresión en la canción a un compositor no tenía pues pelos en la lengua para decirle mejor le cambiamos esta cosita que queda mejor así y entre los compositores nunca hubo ese egoísmo por eso que las canciones en ese tiempo salían prácticamente perfectas además los intérpretes los famosos cantantes como Rafael Orozco en Paz Descanse como Emilio Oviedo con su con su agrupación venía también Jorge Oñate Poncho Zuleta y todos esos conjuntos Silvio Brito venían a recoger las canciones eran a este kiosco Sergio dejaba una serie de de canciones en un cassette o él venía con ellos para que aquí con el acordeón se le explicara cómo era la melodía cómo iba a coger la canción no es como ahora que él da un cassette y una vez se lo llevan y mañana sale y hay otros compositores que se dan el lujo y le dan dos o tres estrofas de la canción y le dicen en el término de la grabación te envío el resto no ante las canciones pues se hacían aquí y se probaban aquí en el kiosco parrandero si la canción era una canción que quedaba ya aceptada por todo el grupo de compositores ya salía a dársela a uno de los compositores grandes en un gameplay que hicieron el maestro Emilio Diego con con Beto Zabaleta los tres se nos grabó un tema ahí y que es supiritario y por eso fue que nos pusieron el tiro de oro y desde entonces el hombre fue creciendo fue creciendo y ya vamos cerca de los 30 años y cada un día más entonces la gente está como más preocupada preguntando más el por qué a qué se debe que nos dicen el tío de oro y fue por eso pero la clase de don Prey que grabó Emilio Diego con Beto Zabaleta donde se grabó mi canción aunque sufriendo este olvido lágrimas de sangre que ayer no me acordaba yo del canto de Sergio Moya que es un merenguito las solteras las solteras las solteras las solteras las solteras bueno de ahí para acá se fue enraizando más nuestra amistad hasta la presente que yo espero de mi parte pues en lo que yo siento netamente lo que yo siento que esta amistad con Sergio Moya ya serán cosas del super yo no diría que una rivalidad personal yo diría más bien que una rivalidad artística y esa rivalidad artística existía más entre Máximo y yo mi compadre en ese aspecto era un poco parcial un poco parcial porque nos cogía los dos y nos decía que no había para qué llegar hasta la hasta la hasta la ofensa o hasta la falta de respeto con respecto a los versos a las canciones no las canciones eran muy muy bonitas y muy poéticas pero ya cuando llegábamos al verso si había una intriga muy lejana pero se notaba que había una especie de intriga entre Máximo y yo tal vez porque en ocasiones pasadas antes de la de la conformación del trío de oro Máximo no me veía con los ojos que me veía últimamente Máximo me vio y soy sincero en esto y creo que él también lo es cuando yo comencé a dar mis pininos en la canción Máximo no me lo admitía y eso me resentía un poco hasta el punto de que en cualquier momento le dije a Máximo que yo le iba a probar que iba a ser tan grande como él eso de pronto era lo que hacía que Máximo y yo fuéramos un poquito intrigantes a la hora de versear pero con el compadre al pie nunca llegamos a la pelea y fui como Máximo pienso que alcancé a ser como Máximo y ahora me siento feliz porque alcancé a a pertenecer al trío de oro a uno de los tríos de la canción mañana hasta que piense yo que no se vuelve a repetir